Pues amigos, vamos a analizar esto que ha dicho el señor Cárdenas. Esta denuncia sería una denuncia muy grave, porque de alguna forma lo que acaba de denunciar, según un alto cargo de la policía que ha dicho él, es que ha habido una alteración directamente de las elecciones. Vamos a ver cómo quedan los resultados en el Senado. Vemos en el 2019, el Partido Socialista sacó 92 escaños, el Partido Popular 84, Esquerra 11, el PNV 9 y otros 13. En el 2003 cambia radicalmente, el Partido Popular saca 120, o sea, barre directamente al Partido Socialista, que saca 72, aquí Bildu 7, el PNV 4 y el resto 5 escaños. Es evidente que hay una gran diferencia, pero claro, lo que dice el señor Cárdenas es que como 800.000 personas han votado a Sánchez en el Congreso y luego a Feijó en el Senado. Dicen, bueno, pues hombre, es libertad de acción. Ayer decíamos, os decían los compañeros, que claro, hay gente a lo mejor que vota en el Congreso a Vox y luego en el Senado votan al Partido Popular. Y claro, nos hemos puesto a mirar datos y hemos cogido dos ciudades, dos ciudades importantes, por ejemplo, como Madrid y como Valencia. Vamos a poner la siguiente pantalla, a ver si nos la ponen ahí. Bueno, lo primero que hemos intentado consultar es la página del Ministerio del Interior para que nos dé la información del Senado y sobre todo para que nos dé los datos, el número de votos que ha habido al Senado, el reparto, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún lado, amigos, daban los votos directos al Senado para poder hacer análisis. Esta es la página del Ministerio, nosotros hemos buscado al Senado y como pueden ver, solo hasta noviembre de 2019 te vienen los datos del Senado. Vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de los datos, de los votos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Madrid. Aquí el Partido Popular, en la Ciudad de Madrid, pues sacó 720.388.000 votos al Congreso de Diputados. El Partido Socialista saca 471.303 votos al Congreso de los Diputados. Y sumar, sacó 283.840 votos al Congreso de Diputados, vos, 213.500 votos al Congreso de Diputados. Vamos a poner cómo quedó en el Senado, el reparto de votos en el Senado. Por ejemplo, el señor Pedro Rollanojeda, pues sacó 713.438 votos. Coincide, coincide bastante con los votos que se sacaron en el Congreso. Prácticamente va a la par Pío García Escudero, 700.000, etc. El Partido Socialista, pues también coincide, van un poco a la par. José Manuel Franco Pardo, sacó 490.000, Santiago Llorente, etc. 463.000. Si ustedes van viendo todos los datos, coinciden perfectamente, con ligeras desviaciones, con los datos del Congreso de Diputados. Por lo tanto, no puede haber 800.000 personas que voten al Congreso de Diputados a Pedro Sánchez y luego al Senado voten al señor Fijo. Algo raro hay ahí que habría que investigar. Vamos con la siguiente ciudad. En este caso nos hemos ido a Valencia. Hemos cogido dos ciudades representativas, ya que el Ministerio del Interior no nos ha querido dar los datos porque no los tiene publicados abiertamente para todo el público. Pero bueno, nos hemos ido a Valencia. Y vemos, por ejemplo, como el Partido Popular ha alcanzado 158.522 votos, el PSOE 127.884.000 votos, suma 76.880 votos y Vox 61.250 votos. Aquí, en las elecciones al Congreso, pues lógicamente hay una cantidad de votos que van de 155.000 hasta 61.000 votos. Pero en el Senado han sido iguales. Vamos a verlo. En el Senado, pues coinciden plenamente. Estela del Carmen de la Roca Marín sacaría 160.000 votos que coincidirían con los 158.000 votos, o sea, no habría una gran diferencia. Luis Javier Santamaría del Partido Popular sacaría 155.512 votos, más o menos, en esa franja. Y luego Rubén Moreno Palinques, pues 152.000. El PSOE, pues más o menos igual, 136.000, 132.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el voto al Congreso, la gente que votó al Congreso al Partido Popular, pues suele votar al Senado, al Partido Popular. Y que no la gente que vota al Congreso a señor Sánchez luego vota al Partido Popular. Porque es como el agua y el aceite, sobre todo en la situación de bloques que estamos en este instante.